El rey de Aragón Fallecido el rey de Aragón Alfonso II el Batallador en el año 1134, ascendió al trono su hermano Ramiro, obispo de Roda, benedictino. Para afianzar su poder hizo perder en Huesca la cabeza, literalmente, a un obispo y a 15 de los nobles anagoreses más influyentes. Cuenta la tradición que el rey Ramiro II el monje, nada más llegara al trono de Aragón, comprobó que los nobles más principales de aquel reino lo menospreciaban, que era muy sobrado manso y no sabidor en armas, por lo que no lo obedecen, por lo que lo desacatan. El rey Ramiro II el monje, o rey Kouya, convocó a las cortes en Huesca con la idea de que contribuyeran a costear la fabricación de una gran campana, cuyo tañido debería escucharse en todo el reino de Aragón. Una vez que los nobles convocados a cortes llegaron al palacio de los reyes de Aragón, el rey Ramiro II ordenó que bajaran a una de las dependencias del sótano. Allí les aguardaba una sorpresa, su decapitación. Cuando los nobles aragoneses perdieron su cabeza, los cráneos fueron colgados de forma que simularan una campana. Una vez que de esa manera fueron colocados, ordenó bajar al obispo Ordaz de Zaragoza, cabecilla de los deliciosos, y que también sufriría una sorpresa. Cuando entró el obispo en el habitáculo donde se encontraban colgadas las cabezas cortadas de los nobles, el rey Ramiro II, el monje, preguntó al prelado que si su obra le parecía completa, conquistando este que nada faltaba. A lo que el rey Ramiro II contestó, sí que le falta algo, y esto es el badajo, y para suplirlo, destino tu cabeza. Ahora sí que estaba la campana completa. Antes de que el rey Ramiro II tomara la decisión de separar las cabezas de los cuerpos de quince de sus nobles y un obispo, había tomado consejo del abad del monasterio de Tomares. Coge una hoz y corta las coles más crecidas. Ejecutados aquellos que discutían su autoridad, hizo bajar al resto de los nobles que habían acudido a las cortes con el fin de que admiraran su nueva campana. El tañido de esta campana os hará comedidos, solícitos y obedientes a mis mandatos. El Palacio de los Reyes de Aragón es ahora el Museo de Aragón. Allí aún se puede visitar la conocida como Sala de la Campana, donde se supone que tuvo lugar la historia que hoy les relato y que se conoce como la Campana de Huesca. Lope de Vega la llamó de Aragón. El Palacio de los Reyes de Aragón